Enrique de Borbón, rey de Navarra. ¿Aceptáis por esposa a Margarita de Balboa? Este matrimonio simboliza el fin de los problemas. Mis católicos, mis protestantes, reunidos en la casa de Dios. Una boda y después la guerra. ¿A cuántos habéis matado esta noche? Hemos matado a seis mil. París es un cementerio. No queda nadie a quien matar. La noche más oscura en la historia de Francia. ¿Ha ocurrido algo esta noche? La reina Margot. En ocho, Madrid.